Yo soy Alejandro, me dicen Cario, es mi apodo, la marca no es solamente mía, somos tres socios y el que inició con el proyecto no fui yo, sin embargo como somos representantes igualitarios estamos aquí. Simplemente fue una visión artística del creador de los diseños de ver cómo plasmaba en base a su percepción el mundo underground, la cultura del rap, del hip hop ya sea de aquí o a nivel internacional también. Es reflejar todos los aprendizajes que él ha vivido durante su vida, su interpretación en arte y en diseños que plasmamos en rock. Yo definiría mi marca como streetwear, fashion, también tiene un poco de fashion porque también nos interesó la cultura hype. Nos inspiramos también de Virgil Abloh, uno de los creadores, el creador de off-white, una de las marcas de hype más importantes. Y pues nos dimos cuenta de que a través de la ropa podemos llegar a más. Una vez que tú utilizas la ropa, literalmente te adhieres a la ideología de la marca, por decirlo así. Bueno, la creatividad, el proceso creativo de cada quien es distinto, pero con nosotros yo creo que empieza con la música. La música, más que nada el rap y el hip hop, también la cultura trap, nos define porque básicamente la hemos vivido en cierto aspecto o en cierto matiz en nuestra vida. Entonces obviamente nos representa y eso es lo que por lo menos Mateo, a través de su interpretación quiere, quiere comunicar con sus diseños y con su arte. Nosotros lo llamamos el second drop porque es nuestro, literalmente nuestro segundo, nuestro segundo suelte de colección. Y pues básicamente son tres conceptos que se le ocurrieron al diseñador, este Mateo, que son aprendizajes de su interpretación de la calle. Porque cada quien tiene su interpretación y cada quien expresa la manera en la que más le parece y como a él lo ha inspirado de cierta forma la cultura underground, pues hay un, este diseño de este suéter se llama Cash Rules Everything Around Me. El dinero reina todo alrededor mío y es como una crítica social a que no debería ser así. Pero claro, lo hacemos estéticamente atractivo para que también tenga su aspecto comercial, por supuesto. Más o menos esa es la orientación hacia la crítica social, por lo menos en este aspecto, en nuestros inicios. Bueno, en realidad emocionado. Primera vez, no sé qué esperar en realidad. Más o menos he visto la dinámica, pero yo creo que más que nada me gustaría capturar ese momento. Con el equipo siempre bastante audiovisuales, queremos complementar el contenido de la marca con el desfile, que nos parece bastante chévere la dinámica. Y bueno, de resto, yo veo bastante bien el desfile. Tenemos buenas expectativas. Ok. Bueno, nos pueden conseguir en las redes como Delia Designs, así mismo como está escrito aquí. Este, nosotros vamos a buscar ampliarnos con la producción audiovisual y hacer varias cosas este año, nuevos proyectos que tenemos pendientes. Entonces, bueno, síganos.